No te quiero perder Que la distancia se evore nuestra miel Y perdamos la fe No te quiero perder Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Salve adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a enamorar Darte unos besos Que quizá tenga que robar De tu boca mía Mía No te quiero perder Que el amor se acabe Y vuelvas a querer Otro sabor a miel Chiquititos Lo que quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mi ser Dentro de mí Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Quiero sentarme a llorar Salve adentro mil cosas Y te quiero decir Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la hora Darte unos besos Que quizá tenga que robar De tu boca mía Y me siento tan queso Ay yá yá Anahí Oh anahí Oh anahí Oh anahí Oh anahí Uh anahí Oh anahí Oh anahí Yá yá Oh anahí Mucha fuerza México Estamos unidos mexicanos